Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre, como ya ven en el título vamos a hablar del costo de vida de la provincia de Nuburunswick, que es nuestra vecina. Así que comenzando con esto vamos a hablar de los límites, al sur con los Estados Unidos, al norte con el Golfo de San Lorenzo, en la isla del Príncipe Eduardo, al oeste con Quebec y al este con Bahía de Fun. Como siempre vamos a hablar de dos ciudades principales de esta provincia, la primera que es la capital, que es Fredericton, con unos 85.000, 86.000 habitantes aproximadamente, y la ciudad más poblada de esta provincia que es Moncton, con 120.000 habitantes. Como siempre, en los otros videos que siempre les he explicado vamos a hablar de las cosas básicas o los gastos básicos para una persona sola o pareja que vengan a vivir alguna de estas provincias, en este caso Nuburunswick, y vamos a hablar de lo que es alojamiento, servicios, transporte, alimentación, entretenimiento, telefonía y de pronto algo más. Así que bueno, para no hacer más largo el video, comencemos. Antes de empezar con el PowerPoint, quiero explicarles un poco la distribución que se maneja aquí en Canadá, para las personas que ya han visto mis videos de costo de vida de otras provincias, esto es ya repetitivo, así que les dejo aquí el minuto para que vayan directamente al presupuesto, y bueno, empecemos. Con una habitación, cuando hablo de una habitación, normalmente es una casa o apartamento que alquilan una habitación. Esto que quiere decir que las áreas comunes son compartidas, sala, comedor, cocina, es compartido y solamente su habitación. Normalmente estas habitaciones vienen amobladas. Los servicios vienen incluidos, que son agua caliente, calefacción e internet ilimitado. ¿Por qué hablo de agua caliente? Porque el agua fría del grifo es gratuita. Estas habitaciones normalmente son para una sola persona y ya sea que esté trabajando o que sea estudiante. Ahora vamos entonces con el dos y medio, que es dos habitaciones, dos espacios, dos piezas más el baño. Y vienen siempre divididas ya sea por un muro o por una puerta. Las distribuciones normalmente son una, una habitación y la otra, todo incluido, que es sala, comedor y cocina en una sola pieza, más el baño. En otras distribuciones es la cocina la que está dividida y lo otro que es sala, comedor y habitación en la otra. Normalmente estos espacios es para una sola persona que quiera independencia porque es muy reducido, pero pues también pueden ser dos personas vivir en el mismo sitio. Y ahora vamos entonces con el cuatro y medio, que pueden ser tres y medio, cinco y medio, seis y medio, siete y medio, sino que por motivos del video yo hice solamente cuatro y medio, que son cuatro habitaciones, cuatro espacios más el medio, que es el baño. Habitualmente son dos habitaciones, que serían los dos, y las otras dos, que sería una en este caso, por ejemplo, esto es una buena explicación, que es la de la sala y el otro espacio es la cocina y el comedor. Normalmente estos espacios pueden ser apartamento o casa y es para dos personas o dos personas con uno o dos niños. Ahora vamos con el presupuesto. La habitación viene todo incluido, que es calefacción, agua caliente e internet. Esto es mensual. Para que sepan, el agua del grifo es gratuito. Vamos ahora con el transporte. El transporte, la empresa se llama Fredericton Transit y las tarifas son para menores de seis años, gratuito. Un tiquete que ustedes lo pueden pagar directamente en el bus cuesta 2,75 dólares. Diez tiquetes, 25 dólares. Y en este caso, pues para el presupuesto, 80 dólares adulto, 55. Hay precios especiales para estudiantes y mayores de 65 años. Estudiantes deben pagar 55 dólares el mes y los adultos de 65 años, adultos mayores, 50 dólares al mes. Esto es ilimitado. Esto puede ustedes tomar el bus cuantas veces ustedes lo quieran durante el día y durante el mes. Ahora vamos entonces con la alimentación. Como siempre les he dicho, en todos mis presupuestos yo coloco un promedio de 400 dólares por persona. Puede ser más como puede ser menos. Depende de cuánto ustedes compran, qué compran y dónde lo compran. Es cierto que en cada provincia puede cambiar un poco los precios, pero no es exagerado. Y por ejemplo, en esta provincia, los lácteos, huevos, frutas y vegetales son un poco más caros. El teléfono, esto es un precio promedio con 2 gigas. Si ustedes quieren, pueden tomar menos gigas de internet o más. Y también con llamadas y mensajes ilimitados a todo Canadá. Si ustedes quieren solamente por la provincia, también lo pueden hacer y les saldría más económico. Esto ustedes obtienen un contrato de 2 años. En algunas ocasiones les dan el teléfono gratuito, podríamos decir. Y si ustedes traen su propio teléfono, pues no tendrían esta cláusula de permanencia. En entretenimiento yo coloco generalmente un promedio de 50 dólares por semana y por persona. Esto no es mucho, pero pues algo sirve. Les voy a dar así como unos precios en general. Por ejemplo, ir a un McDonald's cuesta unos 15 dólares más impuestos que más adelante pues les voy a nombrar. Y igualmente más la propina si ustedes desean pagar. Si quieren ir ya a un hotel, a un restaurante mucho más costoso, ya con entrada, plato fuerte y postre. Puede estar costando entre unos 50 a 80 dólares por persona. Si ustedes quieren ir a un cine, está un promedio entre 10 con 25 dólares a 11 con 50 dólares. Esto es solamente el ingreso. Y una cerveza en un bar está entre unos 5 a 10 dólares. Ahora vamos entonces con el 2 y medio. Esto es un promedio que saqué de las páginas que hay en esta provincia. Como siempre se las dejo aquí para que ustedes las vean. Y puedan consultar. Esto en algunos incluye los servicios, en otros no. Yo siempre les aconsejo que vengan con los servicios incluidos. Ya que ustedes sabrán cada mes cuánto pagar. Y no se atienen a que los servicios aumenten o disminuyen. Y normalmente aumentan cada vez. Porque todo es eléctrico aquí. Entonces es más costoso. El transporte, la alimentación, el teléfono y el entretenimiento. Ahora vamos con un 4 y medio. Igualmente, pues un promedio de lo que encontré con respecto al alojamiento. Los servicios, como muchos, me deben estar preguntando más o menos cuánto deben costar. Por lo menos 120 dólares lo que es la electricidad. Más el internet, dependiendo si ustedes escogen de unas cuantas gigas. Hasta el ilimitado. Si son de gigas, por lo menos unos 60, 80 dólares. Hasta más. Normalmente, cuando les digo los servicios incluidos. Son agua, caliente, calefacción y ya lo que es internet. Ustedes siempre lo deben de pagar igualmente con la televisión. El transporte lo multipliqué por dos personas. Ya que normalmente un 4 y medio es para dos personas como mínimo. Alimentación igualmente lo multipliqué por dos personas. El teléfono igualmente. Aunque pueden tener un solo teléfono para las dos personas. Y el entretenimiento también lo multipliqué por dos. Ahora vamos entonces con la ciudad de Mountain. Que es la ciudad más poblada de Nuevo Brunswick. Como ya les expliqué anteriormente. Pues las habitaciones. Entonces, habitación. Los servicios incluidos. Ahora vamos entonces con el transporte. Se llama Kodiak Transpo. Igualmente, menores de 6 años es gratuito. Un tiquete cuesta 3 dólares. Ustedes deben llevar el dinero exacto. Porque no les devuelven, no les dan vueltas. Si llevan 5 dólares, 5 dólares les costó el tiquete. 24 dólares los 10 tiquetes. 67 dólares adulto. Que es el que tenemos aquí en el presupuesto. Esto es ilimitado y por todo el mes. Y 62 dólares para costos preferenciales. Que son para estudiantes y mayores de 65 años. Y niños a partir de los 7 años. Alimentación, teléfono, entretenimiento. Sigue siendo la misma explicación que ya di desde un inicio. Y ahora vamos entonces con el 2,5 y 4,5. Mientras tanto, les voy explicando. El salario mínimo en Nuevo Brunswick es de 11,75 dólares la hora. Y esto empezó a regir a partir del 1 de abril del 2021. Y esto cambia cada año. Recuerden que a este monto que ustedes ganan mensualmente. Tienen que deducir las deducciones fiscales, federales. Régimen de pensiones canadienses. Y seguro de empleo. Esto es lo mínimo a deducir. También pueden ser sindicatos. Y puede ser seguro colectivo. Que también se le puede adjuntar a esto. Pero pues eso depende de la empresa. Y esto es un total de 15,7% que se deduce. Pero esto es para un mínimo. Recuerden que el salario promedio de esta provincia está entre unos 22 dólares. El mínimo lo gana una persona que ni siquiera ha terminado la secundaria. Así que ustedes que ya tienen una profesión. Muy seguramente van a ganar más de un mínimo. Y las deducciones para este promedio de salario sería de 22,50%. Recuerden también que de acuerdo a que ustedes ganan ustedes también les descuentan con respecto a las deducciones. Aquí igualmente ya les estoy dando un ejemplo con un salario mínimo. Y por último les explico. Esto son respecto a las deducciones. Pero recuerden que cada año hay que hacer una declaración de impuestos. Dependiendo de cuánto ustedes ganaron en el año. Puede ser que ustedes tengan que pagar más al gobierno. O el gobierno les devuelva a ustedes. Ya sean porque tienen hijos o algunos subsidios, etc. Y todo esto depende del salario. Mientras más ganen, más pagan. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Como siempre, deditos arriba. Sígueme por todas mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué otro video quieres que hagamos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.